¿Pero qué compra una mujer cuando compra zapatos? Bueno, usted quiere decir que vendemos nosotros. Ahí está. Yo no vendo zapatos, nosotros vendemos objetos de deseos. Y vos me decís, pones un zapato y decís, ¿qué ves ahí? Y yo veo 15 centímetros de cuero, una suela, un taco, si está la caja, veo la caja. Una mujer dice, ahí lo quiero tener. Es eso que hace, no solamente al zapato en sí, sino a una serie de acciones que se empiezan a estudiar ya en la facultad, ¿no? Cuando, cuando, digamos, yo soy la cuarta generación de lo que se podría llamar artesano fabricante de calzado. ¿Sos cuarta generación? Sí, mi bisabuelo comenzó en 1959, el año que viene, son 150 años de que se comienza con la tradición familiar. Lo siguió mi abuelo, mi padre, mi padre le hacía los zapatos a Sassá Gábor, una especie de Marilyn Monroe Europea. Sí, claro, totalmente. Así que el tema mezclado con las celebridades ya viene de Hungría. Y mi padre llega en 1950 a Argentina, exiliado del régimen húngaro. Se escapa de Hungría una noche, llega a Génova y hay un barco que los podía llevar o a Australia o a Argentina. No sabía en cuál de los lugares le brindó asilo a Argentina. Llegó aquí sin conocer el idioma y con 60 dólares en el bolsillo y mi hermana recién nacida. Él llega a ese húngaro a fabricarse. Te propongo lo siguiente, en cinco minutos vuelvo a tu historia, a tu marca, a la parte dura, a la reportaje que yo quería dejar para después. Y volvamos al comienzo de tu respuesta. Es un objeto de deseo, así de simple. Es un objeto de deseo, sabés que está latente. Yo no sé si cuando nace uno dice, lo que pasa es que se lo inculcan a las mujeres desde chiquititas, porque les cuentan el cuento de Cenicienta y la Cenicienta que pierde el zapato y toda la historia que se da a través de un zapato y lo escuchan cuando tienen tres años, ¿no? Yo no lo había pensado, ya de chiquitas, ¿no? Ya les clavamos el libro. El amor de tu vida está en ese zapato y si no tenés ese zapato justo no lo ven nunca. El libro de Cenicienta tiene que estar esponsoreado por nosotros, ¿no? La asociación de fabricantes de calzados. Totalmente. Pero ya de esto, esto, esto pasa y pasa siempre y pasa con las mujeres y vos te das cuenta con comentarios que hay. Hace poquito dicen, viste que después de Sex and the City cómo se exteriorizó el tema de los zapatos. Esto estaba siempre latente y Sex and the City lo muestra, lo sobre expone y la gente se ríe de eso. Las mujeres mismas se ríen de cómo reaccionan. Ahora, Ricky, por el estilo de zapato, ¿se puede adivinar la personalidad de una mujer? Sí, hay libros inclusive donde dicen, este zapato, este tipo de personalidad. No, 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 ciertos estereotipos. Aparte, en muchos de los casos no los comparto, pero dicen, la que usa zapatos colorados pasa eso, la que usa tan cual todo. Contame lo que dices, zapato colorado. No, no, no. Dos ejemplos, tirame dos ejemplos. De ninguna manera, eso hay gente que escribe el libro y que se haga responsable de la cosa que dicen. Pensá que nosotros no tratamos para nada de uniformar a la gente, sino simplemente de brindarle el artículo que le haga más afín a su personalidad. O sea, que se sienta lo que espera hacer. De hecho, parte de lo que es la campaña logra eso, es aspiracional. De golpe está Juanita Vial en Terx Ancaicos, pedistida para atrás, en una estructura de acrílico, y la gente se pone el zapato que sea y se siente Juanita Vial en Terx Ancaicos. Bueno, me querés contar lo del libro, pero por ejemplo, el taco alto es una invitación. A la guerra, sí, sin duda, sí. El taco alto es... De 10 para arriba es guerra segura. Uno podría decir que sí, el zapato y charol colorado también, las botas... Charol colorado también es cita, ¿no? Podría llegar a ser también. Pero bueno, cada uno se manifiesta a través de la vestimenta. De hecho, la moda es una forma de expresión que tiene la sociedad. Todos nos comunicamos a través de la moda, comunicamos nuestra actitud, nuestro estado de ánimo. Si tenemos una determinada reunión, nos vestimos de esa manera para otra. Y la mujer usa los zapatos para, digamos, como parte principal de su indumentaria. Ahora, Ricky, ¿cuánto influye un zapato en las formas que termina tomando la cola en una mujer? Influye, pero... Porque yo he visto una misma mujer con chatitas y con zapatos, con tacos interesantes, es otro culo. Digo, cambia... Sí, se podría decir que cambia. De hecho, ya empieza a cambiar el talón, el tobillo, ¿no? La pantorrilla, sí, con el taco alto. Pero, bueno, todo eso se podría decir cuando de alguna manera nace el zapato, el estileto de taco alto. Pero hay un zapato para cada personalidad. Hay gente que se siente como una reina, con unas sandalias, con unas chatas completamente. Hay otras con las sandalias de tiras. Pensá que mi padre fue la primera persona que hizo en la Argentina una bota. ¿Una bota? Claro. Las botas no existían en Argentina. Y cuando llega mi padre a Argentina, lanza una bota. Yo creo que es el momento de dedicarle un aplauso al papá. Tantos momentos agradables hemos visto. No hay nada, no hay nada como un par de botas en un par de bolas peladas. Y las botas que hizo mi padre cuando llegó a Argentina. Entonces, eran completamente, digamos, se acostaban sobre la pierna. Eran muy ajustadas. Muy ajustadas. Con flecos o con tallas. Y claro, él llegaba de Hungría con... Papá un bravo, papá. Pero él traía todo su arte en el diseño de zapatos. Papá era cinco franchelas, ¿no? ¿Qué? Papá cinco franchelas. Es una persona muy especial porque, bueno, sigue viniendo a la fábrica, tiene 84 años, tiene una novia de 40. Te dije, le saqué la foto, le saqué la foto. Pero bueno, él tiene un tema muy especial que siempre lo cuenta y nació en ese momento. Porque llega, y en ese momento en la cadena de comercialización no había un Ricky Sarkani que vendía al público. Él tenía que venderle al dueño de la zapatería. Y los dueños de la zapatería, cuando mi padre hizo la primera colección de botas, decían, no, Sarkani, usted está loco. Una bota en Argentina. Acá no es Siberia. No es el frío que usted tenía en Europa. Las botas dan reminiscencias militares. La sociedad argentina es machista. Usted no va a vender una bota. Y mi padre no vendió ni una bota. Ah, no vendía. Claro, no llegaba al público. No llegaba a las zapaterías. No, mejor digo, las zapaterías no tomaban el producto para venderlo. No, para nada. Termina eso y mi padre... Imagina un zapatero diciéndole a ese húngaro, genial que por lo visto tu papá que trajo la bota, no señor, acá da milico, acá la bota da milico. Y tu papá del perfecto húngaro le decían, no tiene nada que ver, papá, ponerte la bota en tu germo. Pero no, pero había la gente, imagina, en Argentina han conservado eso. Termina eso y hace sandalias. Todos los dedos al aire, tiras finitas como las que por ahí tenía él, proponía en Europa. Y le decían, no, sabía usted está loco, los pies de las mujeres son feos. Encima las hizo color rosa de oro con forro fucsia. Imaginate en ese momento. Estarían de moda hoy. Hoy se lo decían, sí, sí. Las venderías hoy. No vendió, a ningún comerciante le compró una bota. Hasta que después se alineó el gusto de los comerciantes. Y vos decís, ¿cómo empezó? Llegó con 60 dólares, hizo algunas botas, no se las compraron, hizo sandalias, no se las compraron. ¿Por qué? Porque se las vendía a las prostitutas. Finalmente, el grupo de gente que le compraba esos diseños que eran alternativas, eran los que usaban como bien de uso, digamos, ¿no? Las prostitutas. Perdón. Y él siempre dice, para que un zapato tenga éxito, tiene que pasar por el frito. O sea, tenés que agarrar tres prostitutas y decirle cuál es, es aquel. Y él tiene esa visión. Ahora, estamos llegando un punto de... Te cambió la cara. No, todo es lindo. Ah, bueno. Todo es lindo. Soy muy gay. Yo escucho a Rosa Dior y le pongo... Escuchame. Es interesante que tu papá piense que el filtro son las chicas. Digo, al final, digo, las mujeres compran aquello que... O sea, el foco grupo, por lo menos las mujeres, podría ser cuatro prostitutas de buen gusto. Él lo dice. De hecho, hace poquito fui a dar una conferencia en la Universidad de San Andrés. De una conferencia donde conté todas historias de la facultad, todas anécdotas que me habían pasado. Y justo mi padre me había acompañado. Entonces le digo, bueno, y justo está mi padre acá que me acompaña. Y dice, yo solamente quiero decir, para que un zapato tenga éxito, tiene que ser las prostitutas. Se levantaron y lo aplaudían, ¿no? Y yo que me había matado hora y media, muy bien, muy bien, la verdad. Bueno, es cierto, ¿no? ¿Cuánto del deseo jugarán las chicas cuando se caigan en un zapato y se ponen uno que le gustan las otras?